Spider-Man salvando a los Vengadores Esto en realidad ha pasado y en más de una ocasión. Continúa viendo este video porque hoy te presento 5 ocasiones en las que Spider-Man salvó a los Vengadores. A mediados de los 80's la pareja entre Tom de Falco y Ron Friends estaba llevando a Spider-Man a terrenos insospechados utilizando al simbiote como punto de partida para dotarlo de nuevos poderes y maneras de actuar. Para 1985, durante la Missing Spider-Man 270, Spidey obtiene una de sus mayores victorias, logrando derrotar al mismísimo Fire Lord. De este pasaje en específico dentro de la serie hablamos en otro video que encuentras en el canal, así que te invito a que le des un vistazo para saber cómo es que Spider-Man logró tal proeza. Indirectamente, Spidey salvó a los héroes más poderosos del planeta que no daban cuenta de cómo un héroe como él pudo hacer semejante cosa, resolviéndoles un enorme problema futuro, evitando que el trepamuros siguiera atacando al villano. New Avengers, serie publicada en 2005, escrita por Brian Michael Bendis y dibujada por David Finch, tuvo uno de los inicios más impactantes dentro del Marvel de principios del nuevo milenio. Aquí Spider-Man llega al rescate de los Vengadores, que no le están pasando nada bien al tratar de contener a los villanos más letales dentro de una prisión de máxima seguridad. Spidey, como siempre, es de gran ayuda logrando salvar a algunos miembros como Luke Cage y Jessica Jones, además de ganarse una vez más el respeto del grupo, teniendo pase libre para unirse a ellos cuando éste lo desee. En algún punto de la historia moderna de los Vengadores, Tony Stark decide separarse del grupo, dejando desamparados al resto de miembros, sobre todo de una manera financiera. Todos queremos y tenemos ese amigo de dinero que cuando se va, nos hace extrañarlo. En esta ocasión, Peter Parker recién había obtenido recursos ilimitados gracias a Octavius y su paso como superior Spider-Man, decidiendo ser el patrocinador número uno del grupo, salvando al equipo de la quiebra financiera. Por desgracia, para el joven de Queens esto no duró mucho, perdiendo su empresa más pronto de lo esperado y nuevamente alejándose de los Vengadores, reforzando su interminable relación de amor y odio. En Avengers 236 de Roger Stern y Almigron, publicado en 1983, Spider-Man tiene como único objetivo ser parte de los Vengadores, haciendo todo lo posible para que el grupo le diera acceso como miembro oficial. Mientras se gana el rechazo de la mayoría, el sentido aráñido de Spidey alerta al resto de un peligro inminente, siendo clave para que los Vengadores puedan actuar rápidamente y logren salvar el día nuevamente. Después de eso, a Spider-Man no le quedan muchas ganas de pertenecer al grupo, pero se vuelven a abrir las puertas al considerarlo de utilidad. El sentido arácnido es útil en momentos de incertidumbre. En esos mismos años, los gloriosos y a veces odiados años 80 y 90, Spider-Man se unió al grupo como un miembro de reserva, teniendo diferentes apariciones que le hicieron un héroe valioso para el grupo cuando sus miembros más fuertes no estaban disponibles. Un buen ejemplo de esta dinámica se puede leer en el número 329 de la serie de los Vengadores. Escrito por Larry Hama, bajo el arte de Paul Ryan, donde Spider-Man lidera una nueva alineación de los Vengadores que salvan el día. Sobre esto hablamos en otro episodio donde te expliqué por qué Spider-Man solo es un miembro de reserva de los Vengadores y no un miembro oficial de la plantilla original. ¿Qué te ha parecido? Dime qué otros escenarios se te vienen a la mente donde Spider-Man logró salvar al grupo. Recuerda que no es necesario que provengan de los cómics. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre tu personaje favorito, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!